Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi braza. Dame como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame como te mando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame como te lo aclamo, concordia de cuerpo y alma. Amén. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues. Concordia de cuerpo y alma. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En los misterios de luz, contemplamos el bautismo del Señor y tenemos presente nuestro bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio de la luz, contemplamos la automanifestación de Jesús en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de la luz, contemplamos el anuncio gozoso del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de la luz, contemplamos la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el quinto misterio de la luz, contemplamos la institución de la Eucaristía. Señor, aumenta nuestro amor por la Eucaristía y perfeccionalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tú eres, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados con esta confianza, a ti también acudimos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana, jamás deseches nuestras humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti Señor lo retorno, todo es tuyo, dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto solo me basta. Divina Providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo, Padre, envíanos tu Divina Providencia, 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 Padre, tu divina providencia, Padre, envíanos 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 tu divina providencia, Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo, Padre, envíanos tu divina providencia, Padre, envíanos tu divina providencia, Padre, envíanos tu divina providencia, Padre, Padre, envíanos tu divina providencia, regálenos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Padre, envíanos tu divina providencia. Tengo tu divina providencia, con su dibuencia. mío en cuanto mi mente alcanza en ti creo en ti espero y en ti confío amén qué alegría estar aquí delante del señor en esta en esta noche te invito a que lo mires lo contemples y puedas agradecerle en primer lugar por el don de tu vida esta noche en el santo rosario hemos contemplado la pasión de nuestro señor con los ojos y el corazón de la santísima virgen maría son los misterios de la luz y ya por el bautismo que hemos recibido se nos ha comunicado la fe y la vida eterna la fe nos da la vida eterna la vida eterna mira a jesús ahí está la vida eterna él es la vida eterna cuando dice yo soy el camino la verdad y la vida está diciendo yo soy la vida eterna la que te envuelve la que te envuelve en cada minuto del día si tú lo quieres si tú lo pides desde la mañana has invitado a jesús a estar en tus pensamientos en tus ojos en tu boca y toda la jornada ha sido el que tú puedas ser instrumento de su amor o sea él piensa a través de ti y tú mirándolo le has dicho piensa a través de mí hoy así lo has dicho en la mañana y te invito a decirlo en esta noche piensa a través de mí míralo por favor míralo de frente y escribe esto que te estoy pidiendo que que reces señor aquí delante de mí porque estás delante de él mira él te mira tú lo miras es en esta noche de contemplación de adoración piensa a través de mí pasa por mis venas por mi sangre su sangre la sangre de cristo ahora corre por tus venas te vuelves otro cristo habla a través de mí invítalo a tu boca habla a través de mí y por eso esta noche tú le vas a expresar a tu esposo a tu esposa porque él habla a través de ti le vas a expresar que le amas le vas a decir cuán importante es su vida para ti porque él es una sola carne con él con ella esta sola carne es la unidad en él y esto es lo que ahora tú le estás pidiendo delante de ti él está aquí contigo que tú puedas amarle como él o sea que él es el que entra en el amor tuyo en tu corazón para amar a tu esposo para amar a tu esposa es él el que pasa por tu corazón en este momento lo estás pidiendo en adoración para que puedas amar a tu hijo a tu hija con el amor de él nunca con el amor del mundo porque el amor del mundo no es amor el amor del mundo lo que llama amor el mundo produce esclavitud y la esclavitud es la voracidad de la carne por eso se queda solo en el eros se queda solo en la atracción y no llega a la donación el amor de donación es agape es dar la vida luego si Jesús es el que entra a tomar posesión de ti por eso lo estás mirando en esta noche tomar posesión de ti es que tú le abres todas tus puertas te vacías de ti mismo de ti misma para que él ocupe todo tu ser y puedas decirle yo no soy nada yo yo este yo muere para que él sea todo o sea que es un destruirme a mí para que él tenga toda la posesión de mí ahí está la felicidad es él el que inspira toda tu vida o sea todo tu trabajo eres capaz de amar a tu hijo a tu hija con el amor de él y por eso no le no le dañas no le destruyes hasta permites que sufra para poderlo defender ante su vida que tendrá sufrimientos porque también aquello que se vuelve al extremo causa daño virtus est in medium la virtud está en el medio tú lo dices de una manera muy popular ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre por tanto mirando al señor tú le pides esta gracia señor enséñame a calcular mis años para adquirir un corazón sensato escríbelo en este momento y séllalo en tu corazón enséñame a calcular mis años o sea a saber cuál es mi fin cuál es el fin de mi vida significa cuál es la finalidad de mi vida el para qué estoy en esta tierra y permíteme por el don tuyo del Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad tener un corazón sensato adquirir un corazón sensato o sea adquirir la sabiduría esta noche es petición es adoración pidiendo tú le adoras y le pides le adoras lo reconoces como señor eso es la adoración que lo haces señor de tu vida por eso le has dicho señor de mis pensamientos piensa a través de mí hoy señor de mis palabras habla a través de mí hoy en esta noche eso permitirá que pidas perdón y hay algo que esta noche te invito a pedir con mucha fuerza y es que seas capaz de huir huir del pecado el eclesiástico en el capítulo 21 en el versículo 1 te dice hijo has pecado no vuelvas a hacerlo y pide perdón por tus faltas pasadas pide perdón en esta noche puedes pedirle perdón tienes a tu esposo al lado tienes a tu esposa a tu hijo a tu hija pues vas a pedirle al señor que te dé la gracia del perdón que te dé la gracia de poder amarle pidiendo perdón el eclesiástico te ilumina en esta noche pide perdón por tus faltas pasadas bueno si se han dado heridas a lo largo de tu historia con tu hijo con tu hija con tu esposo con tu esposa con tu mamá con tu papá esas son las primeras heridas que deben ser sanadas que no sangren que no sangren ahora o sea que puedan cicatrizar significa sanar este versículo uno del capítulo veintiuno del eclesiástico te ilumina y te ayuda pide perdón y ofrece el perdón ahora en esta noche ahora en este momento tienes a tu hijo al lado tienes a tu hija pídele perdón y tu hijo escuchando que tú como papá o mamá le pides perdón él también te pide perdón a ti porque el perdón es un don de Dios per por don es presente de Dios es don de él no viene de nosotros mismos pide perdón esta noche de adoración es la oportunidad para ofrecer el perdón que tú puedas decir yo te perdono y Dios te bendiga yo te perdono o sea estás saliendo de ti mismo de ti misma déjate iluminar por el don del espíritu esto no lo haces tú lo hace Jesús dentro de ti entonces dile en este momento Señor Jesús míralo aquí enfrente en la custodia está ahí contigo Señor Jesús perdona en mí o sea perdona a través de mí tú eres el que perdonas en la cruz él ha dicho perdónales porque no saben lo que hacen y son los que lo están matando así que tú tendrás la fuerza no por tus fuerzas sino la fuerza que viene de la cruz para perdonar al que te ha hecho daño al que te ha decepcionado puede ser tu papá te ha dado un mal ejemplo te ha dado un mal testimonio y tú te aferras muchas veces a eso para obrar mal para pecar ah es que mi papá se equivocó ah mi papá lo hizo ay mi mamá y resulta que el perdón es que tú comprendes que papá también es frágil que papá se puede equivocar puede ser que lo tengas en un pedestal y esa no es la realidad papá es un hombre que también se equivoca mamá es una mujer que también se equivoca es frágil necesita tu misericordia y tu amor han tratado de dar lo mejor para ti con su buena voluntad han hecho todo lo posible porque tú seas feliz y luego hoy tú les recriminas ah por qué has actuado así por qué hiciste esto por qué te has equivocado pero resulta que ellos han querido lo mejor para ti se han equivocado ten misericordia la palabra te dice así como el padre misericordioso así tú también debes tener misericordia de los demás y por eso ni les juzgas ni les condenas porque si tú te miras a ti mismo si te miras a ti misma también eres muy frágil y quizás más que quienes están a tu lado ahora no puedes señalar pídele al señor aquí en esta noche pídele no me dejes señalar a los demás déjame reconocer mis pecados mis faltas mis fragilidades por amor por eso actúa a través de mí señor tú actúa a través de mis manos corre por mi sangre por mis venas que yo me convierta en otro tú señor que quien me vea vea tu amor que quien me trate llegue a amarte a ti y te dice el eclesiástico en el versículo 2 del capítulo 21 huye del pecado como de la serpiente porque si te acercas te morderá hermanos con la serpiente no se dialoga hay que cortarle la cabeza porque en cualquier momento te muerde hay que cortarle la cabeza de raíz la tentación la tendrás dice la primera carta de pedro en el capítulo 5 versículo 8 el enemigo el diablo como león rugiente está todo el día buscando como morderte como devorarte permanece firme en la fe esto es hermano mío hermana jóvenes los niños la firmeza en la fe la firmeza en la fe es lo que hace que puedas huir del pecado como de la serpiente si dialogas con la tentación caes en ella escúchame eso si dialogas si te pones a dialogar con la tentación caes en ella porque la tentación es más hábil la serpiente es más astuta y sabe por dónde te muerde por dónde eres más frágil por dónde entra el agua y te hunde como al barco titán lo recuerda una entradita del agua y hundió el barco que el capitán decía esto ni lo hunde Dios pues no lo hundió Dios lo hundió un iceberg allá en un huequito que dejó entrar así sucede con tu matrimonio así sucede con las relaciones que tienes con las personas en la familia o en el trabajo empiezas a dejar entrar agua huye del pecado huye del pecado como de la serpiente si te acercas te morderá dientes de león son sus dientes escucha eso versículo 2 del capítulo 21 eclesiástico dientes de león son sus dientes que quitan la vida a los hombres escúchame esto quitan la vida no es una cosa de un barniz por fuera de ti no es que te da una manchita en el cuerpo es que te rompe el ser te destruye el ser hermanos el pecado destruye el ser no es que te cause un daño por fuera y además arrasas con quienes están a tu lado esa es la consecuencia del pecado si tú deseas hoy ser santo santificas a los que están a tu lado si decides hoy pecar destruyes a los que están a tu lado porque el pecado tiene sus consecuencias en la destrucción de los otros se llama una dimensión social del pecado en cambio si tú hoy delante del señor en esta noche en estos minutos decides la santidad decides ser santo santa esta santificación llega a quienes están a tu lado escucha esta palabra del eclesiástico escúchala huye y más bien acércate a quien es la vida aquí está delante de ti él es la vida él es la vida él es tu vida él te da la vida eterna y él sana esas heridas de tu pasado para que hoy puedas amar amar como él en un amor de donación amar como él con todo el corazón ahora mirándolo a él mirándolo le vas a a consagrar a consagrar toda tu vida toda tu existencia y le vas a decir con el salmo ciento cuarenta y nueve yo te canto a ti señor dilo conmigo vamos esta noche vamos con fuerza en este instante y escribe lo que quieras escribir la palabra que te llega yo te canto señor un canto nuevo porque mi corazón ya va siendo nuevo a medida que escucho la palabra que rezo mi corazón se va volviendo un corazón de carne va dejando de ser un corazón de piedra dile yo te canto señor en esta noche un canto nuevo un cántico nuevo me regocijo ante ti que eres mi hacedor claro él te ha formado en el vientre de mamá dile me alegro frente a ti que me has formado que me has plasmado en el vientre de mamá te alabo y te bendigo señor sueno sueno los tambores y las cítaras imagina esa orquesta al lado de ti y tú cantándole a él eso es lo que estamos haciendo esta noche cantándole adorándole por qué porque el señor se complace en tu vida no en la muerte del pecador en ti se complace en tu amor porque él te levanta así lo dice la palabra él levanta al pobre del piso al desvalido él te levanta por eso que tu corazón exulte ahora dile dile exulta mi corazón por tu amor hermoso si le dices eso exulta mi corazón es como un danzar el corazón por tu amor porque así lo reconoces así lo reconoces y grítale sin temor con toda la fuerza del salmo 18 tú eres mi roca tú eres mi liberador tú eres mi Dios yo te doy mi vida yo te entrego todo lo que tengo todo lo que soy te entrego todos mis pensamientos dilo en este momento te entrego todos mis pensamientos te doy toda mi voluntad toda o sea que ya no soy yo te entrego toda mi voluntad te entrego todo todo mi ser mi libertad mi memoria mi entendimiento todo lo pongo a tus pies en este momento en esta noche a ti señor coloco todo mi ser todo mi haber y mi poseer todo sin reservas eso incluye toda tu sabiduría del estudio todos tus pensamientos todo tu querer todos tus proyectos todos puestos en él ahí está la felicidad hacer su voluntad es dejarse ser feliz dejarse amar todo mi haber y mi poseer todo es tuyo señor esta noche aquí lo pongo a ti porque todo es tuyo te pertenece a ti yo soy oveja de tu rebaño soy tuyo soy tuya ¿te arriesgas a escribir eso? soy tuyo soy tuya ya no perteneces al mundo perteneces a él aunque estés en el mundo no eres del mundo nunca eres del mundo jamás porque él es tu señor proclámalo tú eres el señor de mis palabras señor de mis pensamientos señor de mis miradas señor de mis obras y mis proyectos señor de mi familia señor y dilo así es necesario que lo digas señor de mis proyectos y de mi estudio eres señor de mi dinero señor de mi dinero eres tú el señor tú gobiernas ese es el reino ese es el reino de Dios no gobierna el mundo no gobierna el rey del mundo no gobierna el príncipe del mundo es el señor el señor de tu vida el señor de toda tu existencia tú eres señor quien toma mi vida en tus manos llevas el control de mi historia y así con el salmo 150 puedes postrarte te pido que te pongas de rodillas y levanta tus manos hacia él levanta tu corazón y dile alabo a Dios en su santuario es este el santuario tu vida tu corazón lo alabo en su poderoso firmamento te alabo por tus grandes hazañas conmigo por tus beneficios te alabo por tu inmensa grandeza te alabo con el toque del cuerno te alabo con arpa y con cítara te alabo con tambores y danzas te alabo con cuerdas y flautas te alabo con címbalos sonoros te alabo con címbalos y aclamaciones todo ser que alienta alabe al señor todas las criaturas en este momento conmigo indigno siervo tuyo indigna sierva tuya te alabo y te bendigo te glorifico y te doy gracias te doy gracias como se dice gracias eujaristeia te doy gracias te doy gracias bendito sea señor te alabo y te bendigo y te doy gracias pongo mi amor en todos los que me rodean pongo tu amor en mi amor y con este tu amor amo a quienes están a mi lado te amo señor dilo de nuevo te amo señor dilo siquiera diez veces te amo señor te amo te amo señor te amo te amo te amo bendito seas te amo te amo por siempre resuénalo en tu corazón en unos segundos dile yo te amo señor yo te amo yo te amo y tu corazón y tu corazón se llena de agua de agua viva te escóndese en las llagas de nuestro señor jesús en su costado abierto unidos así a la santísima virgen como el alma que ansía amar conocer a dios como la entrega amorosa a cristo nuestro señor así te hiciste maría como ejemplo de un sí al señor el sí de maría el cántico de maría lo podemos cantar juntos verdad llenos de esta alegría profunda de esta noche de esta adoración con fuerte voz digamos juntos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito alabado adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito alabado adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito alabado adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo, paráclito, bendito el Espíritu Santo, paráclito, bendita la excelsa madre de Dios, María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María, Virgen y Madre, bendito el nombre de María, Virgen y Madre, bendito San José, su castísimo esposo, bendito San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, nos diste Señor el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos oh Dios que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Gracias. 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 Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Señor, rey de reyes, señores, 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 aquel que mi vida cambió. ¡Mucho! ¡Felicina! Que baje la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Que alegría rezar juntos, estar en adoración. Seguimos así durante toda la noche. Nos vemos en las completas para que ofrezcamos la noche, el reposo. El alma sigue rezando Aunque nuestros párpados se cierren, nuestro cuerpo reposa El alma sigue rezando Hermanos, que sea realmente restaurador el reposo de esta noche Feliz noche, feliz reposo para todos